hola amigos bienvenidos a mi canal peruvian army 200 y hoy les traigo algo muy especial y espero lo disfruten y empezamos autorizados los 60 millones de dólares para los primeros 30 blindados 8x8 para el ejército peruano el ministerio de defensa ya ha autorizado 238,8 millones de soles adicionales alrededor de 60 millones de dólares en el presupuesto del ejército del perú a fin de adquirir ya los 30 vehículos blindados 8x8 que tanto se necesitan aprobados mediante la resolución ministerial número 285-2023 la compra se marca en los programas de adquisición ya conocidos de vehículos para el transporte blindado de ruedas de la tercera brigada blindada del ejército y adquisición de vehículos para el transporte blindado a rueda de la sexta brigada blindada del ejército específicamente se adquirirán 18 blindados 8x8 para la tercera brigada blindada Moquegua y 12 para la sexta brigada blindada Tacna el financiamiento de ambos programas se realizará con cargos a los recursos del fondo de defensa nacional que se nutre de las regalías generadas por los lotes número 56 y 88 del gas de camisea que en el 2030 se prevé que genere unos 2.700 millones de dólares y esto está relacionado con el programa Pachacuyucchi ambos son partes como indiqué de dicho programa que prevé la adquisición total de 120 vehículos blindados 8x8 en versión de transporte de personal APC inicialmente como se informó previamente en Mario Chitowet se contempla adquirir 311 vehículos de combate 8x8 178 de transporte de personal APC y 123 de combate de infantería IFBV para reemplazar entre otros a los betutos Unibody UR-406 y a los Fiat Otomelara 6614G sin embargo debido principalmente a los severos recortes presupuestales de los últimos años aunado a la falta de oportunidad y la decisión política la cifra se redujo a 120 vehículos blindados de transporte de personal APC entre las opciones evaluadas por el ejército del Perú figuran el K808 de la empresa STX Corporation de Corea del Sur el Lab 3 de la empresa General Dynamics de Estados Unidos el Rosomac de la empresa PGZ de Polonia el Pandur 2 de Excalibur República Checa el Lanzar 3 Serbia y el T-Rex 1 de ST Engineering Singapur así como los Par 3 de la empresa FNSS y arma de Otocar Turquía y de acuerdo a la información ambas adquisiciones serán realizadas directamente por el ejército peruano en la modalidad de estado-estado aplicando la directiva DIRDEC-005 proceso de contratación bajo la modalidad de estado-estado para bienes y servicios el 3 de marzo de 2023 descartándose realizar vía el convenio de cooperación firmado entre el servicio de material de guerra y la fábrica de armas de municiones del ejército FAMESAC o vía la agencia de compras de las fuerzas armadas en la modalidad de contrataciones internacionales un dato muy interesante y a la vez perjudicial a tal efecto se ha nombrado una comisión de estudio técnico operacional que se encargará de realizar el estudio técnico operacional mismo que comprenderá un análisis comparativo de acuerdo a las ponderaciones y factores utilizados que deben ser razonables y congruentes con el objetivo de la contratación militar y curiosamente días antes de darse a conocer la asignación de recursos el portal The Korean Economic Daily Corea del Sur dio a entender que Hyundai Rotten que oferta vía la STX Corporation una versión modificada de IFBV del K808 Tigre blanco que comenzará a ser producidos a mediados de este año que estaban cerrando un contrato para exportar vehículos blindados avanzados a nuestro país un acuerdo que marcaría la primera exportación de este tipo de armas de Corea del Sur a América Latina los portavoces del ejército del Perú indicaron al medio o al sitio web defensa.com que esa información que se reprodujo en al menos dos portales especializados militares es incorrecta debido a que la comisión de estudio técnico operacional aún no ha emitido su informe por lo que todavía hay posibilidad de que otras empresas que quieran ofrecer su blindados 8x8 ya mencionados tengan la oportunidad de ganar pero descansando desde mi punto de vista a las empresas que no den transferencias tecnológicas o vendan de segundo uso por ejemplo podría ser el Lab 3 de General Dynamic de Estados Unidos que ya lo ofertó anteriormente con dichas condiciones y bueno amigos ustedes que opinan de esta interesante noticia y si les gustó el video no se olviden compartir apoyarme con me gusta y suscribirse como también entrar en el link que dejaré abajo del disco que quedan invitados y nos vemos